...de una madre soltera. ¿Es una tía soltera? ¿Y la madre de una madre soltera es una abuela soltera? ¡Qué problema, ¿no? ¿Qué hace una madre que no tiene padre para decirle a su hijo cuando venga tu padre ya vas a ver cómo te rompe los huesos? En nuestros estudios hoy tenemos tres casos impresionantes que conmocionarán a todos los telespectadores, incluso a los que están friendo, miran esas en la cocina. El primer caso que tenemos con nosotros es tu nombre, por favor. María del Carmen. María del Carmen. Decime, querida María del Carmen, ¿todos estos chicos que te rodean son hijos tuyos? Así es, Marta. De distintos padres, pero reconocidos. Por orden alfabético, Ábalos, Deltrán, Díaz, Ibáñez. Y el que estoy esperando, Pérez o Torres, no estoy muy segura, pero la semana que viene le confirmo. ¿Qué problema, no? Pero ¿cómo puede ser que hayas cometido el mismo error tantas veces, maricada? Sí, Marta. El primero me pasó por tonta, el segundo por idiota, el tercero por tarada y el cuarto... El cuarto porque sos una reverenda pelotuda, es decir la verdad. No, no, Marta. Fue un embarazo psicológico. Y el quinto, por amor, o me calentó el petizo de la otra cuadra. La cuestión es que para festejar el Día del Padre, tengo que alquilar un salón. Qué problema, ¿no? Nuestro segundo testimonio de hoy es muy particular porque no se trata de una madre soltera, sino de un padre soltero. Es el señor Luis Fontán, ¿verdad, Luis? Es verdad, Marta. Yo era un colegial sin experiencia y mi profesora de geografía me empezó a acosar un buen día. ¿Y? Y una buena noche me invitó a su casa y me dijo que me iba a mostrar donde quedaba la bahía de San Boronbón. Ay, contá, contá, porque esto trae mucho rey y te mostró la bahía de San Boronbón. Sí, sí, me la mostró Marta y le puedo asegurar que nunca pensé que sería un lugar tan concurrido. Esa misma noche me hizo suyo y quedó embarazada. Y ni bien nació el chico, se piró. No, pero entonces no comprendo. Si ella se fue con el niño en sus entrañas, ¿cómo después ese chico volvió a ti? Es que lo dejó abandonado en la puerta de mi casa. Entonces el portero, buen hombre, que me lo alcanzó junto con el diario, pensé que era un suplemento del periódico. Pero cuando vi que tenía mis ojos, Marta, comprendí que era mi hijo. Ay, nomás me pidió la teta. ¿Y tú qué hiciste, Luis? Le presté una revista pornográfica. No, está bien, está bien, está bien. Qué problema, ¿no? Bueno, y tenemos como tercer caso esta tarde, esta noche. No sé muy bien a qué no vamos a salir al aire. Tengo la presencia de Agustina Vidal, soltera de García. Ella es presidenta de la asociación de madres solteras Grande Má, que ya cuenta con más de 5.000 socias. Esta es una de las tantas mujeres que ha tenido que ser madre y padre a la vez. Así es, Marta. Y estamos muy orgullosas. A ver, ¿quién de nosotras no ha sido padre o madre alguna vez? Es verdad. ¿Sabe que próximamente inauguraremos la pileta climatizada y un gabinete psicopedagógico donde enseñaremos a los niños a pronunciar sus primeras palabras, que serán, o sea, mamá y papá no está. Más adelante les explicaremos que el único papá que van a ver va a ser a Papá Noel. ¿Y qué otras actividades va a realizar toda esta asociación? A Marta le diré que nos reunimos las madres solteras y cantamos canciones de protesta, criticamos a Charles Ingal y practicamos tiro al blanco con la foto del que nos dejó. Qué problema, ¿no? A ver si nos entendemos. Madres solteras, hijos sin padres, padres que no asumen sus responsabilidades y no pasan la mensualidad correspondiente. ¿Tiene una madre soltera en la familia? Envíela a nuestros estudios y recibirá contra entrega el libro Los bebés vienen de París, menos el mío, que me lo hizo un hijo de puta de Lanús. La próxima semana un debate que reclama la sociedad adulta. El envase retornable y la iglesia católica. Qué problema, ¿no? Hasta la semana que viene. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Vi unas botitas en la otra vidriera que están en oferta a 9,99. Ah, sí, las del ratón Mickey. Sí. ¿Usted las tendría en 38 y medio? No, no. Esas botitas vienen hasta el número 24. Yo puedo mostrarle otros modelos en su número. ¿Qué color prefiere? Eh, más o menos que se parezcan a estos. No, como eso no tenemos nada. No, claro. Bueno, porque estos no eran así. Tenían el taco más alto, yo se los hice a cortar. Y tenían unas tiritas en el tobillo que como me molestaban, se las hice sacar. Y además los tuve que agrandar muchísimo con la horma. Tome asiento, por favor. Soledad, ¿por qué me haces sufrir tanto? Bueno, pero usted está con ella. Sí, pero tú me rechazaste. Y encima a ella ahora no le entra el zapatito. Adiós. Ay, es que tengo los pies hinchados. Ayúdame, Soledad. ¿Qué haces? ¿Me vais a lastimar? ¡No! Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me está lastimando. Discúlpeme, discúlpeme. Lo que pasa es que pensé que si volvía el príncipe, por ahí podían comer perdiz. Cuidado, que si se rompe se puede lastimar. Sí, discúlpeme. Vio como soy, vio como soy. A ver, a ver cómo le quedan estas. Discúlpeme. Sí, son muy cómodas y abrigadas. Las usan mucho para la nieve. Deme piecito. Ya entró. Avísame. Ya está. Son de la nieve, no sé qué decirle. ¡Socorro! ¡Yo no sé esquiar! ¡Ayúdenme! ¿Estás segura que se siente bien? Qué papelón, perdóneme, perdóneme. Sí, discúlpeme. Dime las porque me dan vértigo estas. ¿Por qué no se prueba estas que son más sofisticadas? Ay, no sé si ponerme eso. Sí. No es muy para mí. No, mire, mire. Mire la vida que le dan a sus pies. Se mueven solos. Son los zapatos los que están bailando. Bata, bata. Mirá, salí de acá porque te vas a ir con un zapato metido en el culo, ¿eh? Obvio. Vamos, salí de acá. El rojo es un color que a mí no me sienta. Salí de acá. Vos te pensás que me vas a volver loco a mí. Salí de acá. No temáis, mi reina. El pino de mi espada borrará la frente. No, no, no. Por mí no se moleste. Guarde la espada. Suéltala. Suéltala. Soltalo. Soltalo, piba. Soltalo. No hace falta que la uses. Pero, ¿cómo no la voy a usar? Decidme, Felipe. Para hacer esto, ¿no hay que pedir un permiso? Sí, sí. Si yo les doy permiso, Amanda. Lo único que no les permito es que se coma la mercadería. Sacate ese chupetín de la boca, Felipe Es un escarbadiente, mamá Ay, ya te comiste la pelotita Sosa de asqueroso, ¿eh? Veme, mamá Che, che, no son muchos patentes del negocio Así corremos la clientela Parece que están pidiendo limón Meli, arrímate, arrímate Allí tenemos menos frío Tome, abuela Acá está la semilla que me pidió Ay, gracias Pepe, voy a preparar golosinas para vender No se coma la nastalina, ¿eh? Ay, Dios mío A la chupetín, a la chupetín Chocolate ¿Cigarrillo suelto? Buena idea que tuvo el Felipe de Abril Un shopping center en la vereda Si el negocio funciona Podemos poner una sucursal en la parada del colectivo Voy a preparar la garrapiñaza ¿Qué va a preparar? Pero ahora a mí me parece que yo sepa La garrapiñada es con maní, ¿eh? Ayer te la vos con vos con Amanda, querés ¿Cómo es? No sabrás vos, la garrapiñada con maní Esa la sabe cualquiera Yo la garrapiñada las hago con de todo, mirá Le pongo, la puedo hacer con carozo de aceituna, con semilla de girasol Las hago con chicharrones, con carozo Es riquísimo, vas a ver Y es muy fácil de hacer ¿Viste que yo ya...? ¡Soltame, Amanda! ¿Por qué? Yo ya le puse un poco de agua a la sartén Ahora hay que ponerle Esto más o menos son dos tazas de azúcar Sí, abuela, está mirado, abuela Más o menos Después hay que ponerle un poquitito de esencia de vainilla Cuando no tengas esencia de vainilla le podés poner café Después se pone la semilla, ¿ves? Hay que tener cuidado para que no se te pegue niña Sí, abuela, sí Maní no tiene, ¿no? ¿Eh? Maní no... Hay gente que esto lo hace con el fuego Pero como nosotros no tenemos gas Va a quedar un poquito más fresca, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí está Ay, Dios, ¿y las bolsitas? Ah, no sé Dame las bolsitas, Amanda Por Dios, que no sé ¿No agarraste las bolsitas? Por Dios que no, yo no Ay, Dios, le voy a preguntar a Pepe ¿Dónde puso la bolsa? Hola, ¿están ahí? Hola, Pepe Hola, Pepe ¿Dónde tiene la bolsita? Pepe, ¿estás ahí? Contéstame Contéstame ¿Dónde está la bolsita? Pepe Sí, abuela, ¿qué quiere? Pepe, ¿sabes? Sí, sí, abuela Marcela ¿Qué es Marcela? ¿Marcela Tiner? No me diga que vino de utilísima para comprar garra piñada ¡Papá! Espere, espere, espere que se las bajo enseguida Estoy haciendo los paquetitos Ah, mira quién ven A ver dónde están, abuela El Felipe tiene las bolsitas en los bolsillos Ah, cállate Ah, están acá, mirá ¿No? Estas deben ser las bolsitas para la garra piñada Mirá de ahí, a ver Este chocolate es viejo, está vencido Mirá, acá dice 1989 Sí, pero no le hagas caso El envoltorio está viejo Yo lo probé a todos, están fenómenos No me interesa, no me interesa Me devolvés la plata ahora No, chiquito Me devolvés la plata La plata acá no se devuelve Te podés llevar cualquier cosa acá No, no Energí lo que quieras No, no Energí, energí Sí, acá le traigo Tome, sírvase Marcela Están recién fresquita, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Degenerado? ¡Asferoso! ¡Pará! ¡Pará, loca! ¡Pará! 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 ¡Piñada! Podríamos que haber mandado un paquetito a Mirna Alegra Yo no sé quién dijo que a ella también le gusta la garra piñada ¡Qué lástima! ¡Quiero todo! ¿Quiere otro cafecito, doctor? Sí, Roger, gracias Que sean dos, Roger Que sean dos Para mí conedulcorante Vicky Vicky, vení, pasá ¿Pero qué hace? ¿Quién es usted? Ay, Roger, presentame al doctor Urizarna, por favor Roger, no seas maleducado Es mi mamá ¿Se acuerda que yo le hablé de ella? Está bien, Roger, gracias Andá, andá Seguí trabajando No descuides tu trabajo Tus obligaciones con la patria Yo soy Matilde Y ella es la Vicky Vicky, saluda al doctor Hola ¿En qué la puedo ayudar? No, diputado, de ninguna manera Somos nosotras las que venimos a ayudarlo a usted Ah, no, bueno Pero entonces, mire, no lo entiendo ¿Cómo lo entiende? ¿Qué es lo que no entiende? De Urizarna, por favor Tenemos una deuda de gratitud con usted Fue gracias a usted que el Roger entró al Congreso Bueno, bueno, bueno Pero no creo que sea para tanto Después de todo, Roger al que adentro Lo único que hace es servir café Pero que no es poca cosa, diputado Recuerde que Palito Ortega empezó vendiendo café en el viejo Canal 7 Yo te ayudo, Roger Deja que está mamita acá Yo te ayudo, por favor Sírvase doctor Ay, qué torpe, culpa mía Vicky, lleva al doctor al baño y limpiale No hace falta No, sí, porque la mancha de café cuando se seca después no sale La Vicky se la va a sacar muy bien Vos andá Anda, Roger, vigila la puerta que no entre nadie Apurate Hola ¿Hola? Probando, uno, dos, tres, probando Beto, atendé Beto, atendé Uno, dos, tres, probando Beto Beto, atendé Beto, atendé Sí Hola, sí, sí, Matilde Te escucho, habla Bravo, bravo, bravo Gracias, muchas gracias Beto, averiguaste algo Sí, sí, escuché que tiene un amante Dos hijos no reconocidos Manipuló una licitación y cobró una cometa por dos millones de dólares Pero entonces no escuchaste nada anormal Parece que donó una guita a un hospital Ay, la mierda, entonces este tipo está metido en algo grande No sé si te servirá, pero también le robaron una carpeta muy importante que lo compromete Eso es lo que necesito Seguí escuchando que yo voy a organizar a los muchachos Muchachos, arriba, vamos Se siente, se siente Roger, presidente Tenemos trabajo ¡Muchas gracias! ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Vení Matilde! Acá está, acá está Matilde Este es el tipo que tiene la carpeta del diputado Bravo, Beto, bravo, buen trabajo Voy a recuperar tu carpeta, diputado Urizarna Vos me vas a deber un gran favor Porque conmigo no van a poder Muy buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenidos al Rincón de los Ídolos Mirá los detalles Mirá el detalle Esto es la última moda Para ir a la discoteca a bailar Aunque no te dejen bailar hasta muy altas horas de la noche Te lo podés atar en las distintas partes del cuerpo Que te sobresalgan ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Bueno Hoy tenemos un ídolo de toda la vida Del río de la Plata de las dos orillas Está con nosotros, nada más y nada menos Que el señor Carlos Perciabales ¡Adelante! Hola, hola, hola ¡Ay, Perciabales! ¿Cómo le va? ¡Ay, qué cosita más linda! ¡Qué cosita más linda! ¡Qué susto, Perciabales! ¿Pero cómo está? Está vestido de Gerardo Romano Sí, estoy disfrazado He pasado, para pasar desapercibido Me disfrazé de Gerardo Romano Que está pasando un momento muy oscuro Pero tenga cuidado que Gerardo Romano Está diciendo cada cosa Que por ahí lo pueden agredir a usted Perciabales Sí, no, no, no ¿Lo puedo tutear? Sí, por favor, te pido Bueno, sentate Me encanta ¿Me puedo sacar esto? ¿No te importa? Yo me vestí de acuerdo con usted Como siempre ha tenido tanto color Y tanto brillo en la vida No, estás espectacular Me vestí como de Perciabalio Bueno, esto como me sentí ¿Se lo podemos dar? Sí, en cualquier lado Lo tiramos por ahí En el suelo queda mucho más canchero Toma asiento Si querés me saco la gorra también Para que la gente me reconozca ¿Se puede dejar todo? ¿Se puede sacar todo? Bueno, voy a empezar sacándome Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué pelo blanco? ¿Es blanco de verdad? No, me lo descolora la mujer de Giordano ¿Ah, sí? Sí, hasta la neurona me llega la descoloración Me saca Claro Me deja sin cerebro ¿Pero por qué la mujer de Giordano? ¿Y por qué es la que hace la descoloración? ¿Sabes que Giordano no hace nada? Yo no sabía Es ella, ella, la gorda Mirta La que hace todo Giordano es bárbaro Eso que inventó Giordano Moviendo las cabezas para todos los momentos ¿Sabes por qué lo hace? Es un saludo maravilloso Cuando se queda sin idea Moviendo la cabeza La neurona se coloca Y ahí larga otra idea La neurona péndulo Pobre santo, yo la adoro ¿Pero si hablé cuántos años hace que están en Buenos Aires? De ir y volver De ir y volver hace como 105 años ¿105 años? Yo vine con Solís acá hace muchos años ¿Con Solís? Entonces, el truco para mantenerse joven, vibrante y dinámico Que te confundan con Gerardo Romano Como me pasó cuando entré acá Es agregarse muchos años Claro Porque la gente dice que bien que está Claro El que no dice que bien que está Es un hijo de puta No hay que perder el tiempo con boludo No vale la pena ¿No te parece? Claro Hay gente de mala onda Hay gente de mala onda Es una cosa muy desagradable Pero si hablé está por estrenar Era una cosa importante Estoy por estrenar una cosa importantísima Una comedia que se llama Silvia Con la divina Solita Silvia ¿Usted la verdad que teatro no hizo nunca? La verdad que no Hice muy poco teatro Lo que usted ha hecho no se puede encuadrar en ninguna Es una cosa Lo que yo hacía es Es nuevo, es moderno Moderno Ha sido moderno ya en otras épocas Sí, sí, sí Es la primera vez que trabajo en una compañía Te digo, me cuesta mucho Me cuesta mucho Y Solita que es brava Doña Lola Solita es brava Doña Lola Ella juega que es una tontita No, Doña Lola Solita es brava Es brava De chiquita fue brava Ahora es verdad que usted hizo echar al otro actor Para ponerse usted Sí, pero no lo diga, por favor No, porque ella vino Acá la tuvimos sentado Y dice No, yo no me enteré de nada ¿Qué no te vas a enterar? Eso era así No, sí, sí, sí Ahí hubo acoso sexual Hubo acoso sexual Sí Por si acaso Eso se llegó a comentar Se comentó, sí Una mujer intelectual de la zona Como Graciela Alfano Habló del tema Claro Y Jorge Real también Todo el mundo habló del tema Los catedráticos del país Se han ocupado de este tema Tan importante Lo que pasa es que es rara la obra Con esto de que es una perra Ella Ahí hay como una cosa Hay una cosa Y por eso me disfracé De Gerardo Romano Porque él parece que con los perros también ¿Pero qué? Lo ha declarado hace poco No, ¿cómo? Eso es verdad Él lo llegó a declarar Claro Por eso yo lo quiero mucho Pero cuando vine a casa Es contra los perros por las dudas Claro No, porque Tengo uno que tiene un año nada más Pobre Lo convence cualquiera No, pobrecito No, no, no Tiene un gran poder de convencimiento Gerardo Romano Sí, sí, claro Pero si Abel ¿Está viviendo en Buenos Aires ahora O vas a ir y volver? Estoy viviendo en un ropero Que me presta la china zorrilla En su departamento Un placar En un placar Estoy acá instalado Divertido, muy bien Y voy y vengo Los lunes y martes Que van a ser los días de descanso Si es que las multitudes Nos siguen presionando Para que no descansemos nunca Y se llene ese teatro No, le va a ir bien Además que la gente está tan contenta Ahora que hubo elecciones Y se sabe que está todo bien La gente va a empezar a salir Mucho más que antes Sí, sí, sí Yo creo que sí ¿Está de acuerdo con esto Que la gente no la dejen bailar Hasta la hora que tiene ganas de bailar? Y hasta ahora tiene ganas de bailar la gente Parece que quieren bailar Toda la vida Día y noche A mí me parece bien Que bailen toda la vida Si no los dejan en la provincia No se puede bailar hasta las estrellas Y bueno, porque hablé con De la Rúa Que ha ganado ahora Pero De la Rúa no tiene nada que ver Con la provincia, ¿no? O tiene que ver O Dualde No, parece que ¿Quién tiene que ver? Están tratando O Belli Belli no ganó en el interior Ese es Belli Ese es Belli Belli Yo digo el buen mozo El que va a trabajar con Jordano Moviéndolo a cabeza ¿Viste que buen pelo tiene Belli? ¿Y buen mozo? ¿Buen mozo cuál? No, porque está el chiquitito No, la Fernanda de Mejide Gracielita Gracielita viene en el programa Está en este mismo programa La licenciada Fernández Mejide ¿Cómo no? Sí, linda Nos va a contar si se va a operar la cara Porque ahora Parece que no quiere ¿No quiere? No quiere No quiere Parece que le gusta el estilo Felpudo Pero no quiere en un año No quiere en dos Pero Alfonsín tampoco quería Y al final terminó, claro Sí, por supuesto El presidente ha hecho escuela Porque el presidente está maravilloso Hay que reconocerlo ¿Quién? ¿El nuestro? El nuestro Ah, el mejor actor cómico Que tiene la Argentina ¿No se sabe? Es maravilloso, 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 maravilloso No se sabe si el presidente Vio que largaron unas monedas nuevas ahora No se sabe si tiene 99 años o 66 años Vio que la Argentina dan vuelta Ah, no, y es así Es así Qué bárbaro Yo creo que va a vivir 200 años más Por los planes que él tiene Que va a gobernar este país Hasta el 2040, 2060 Sí, sí, sí Yo estoy convencido también Estoy convencido y además me gusta ¿En Uruguay qué está pasando? Porque este programa lo ven mucha gente en Uruguay Ah, un quilombo en Uruguay Hay cosas de corrupción también en Uruguay Sí, parece que hubo un tipo que se quedó con 17 dólares Y ese en Uruguay es un gran 17 dólares Para allá es una fortuna Sí, pero cómo Viven 10 jubilados con eso el año entero Con 17 dólares No, no, es posible ¿Pero afanaron allá también o no? Y parece que sí No se sabe No se sabe También porque allá hay secreto bancario Sí ¿No? Y porque es la Suiza de América La Suiza de América ¿Usted cree que ahora se van a poner El acuerdo cabalos con el Uruguay Para destapar todas las fortunas negras Que hay allá o no? Yo creo que si destapan las fortunas negras Que hay en Uruguay Cago en Uruguay No, no, no Es un país de gente seria, honrada Que trabaja, leal Así que no creo que se destape nada Le mandamos un beso muy grande A toda la República Oriental del Uruguay Sobre todo Laguna del Sauce Es el lugar A Laguna del Sauce Pero si avale, cuénteme Este plan que es ya Ahora vuelvo y hago nada más Que teatro de allá en adelante ¿Usted tiene planes de comprarse Otra comida musical de Broadway Y alguna cosa así? Le compré una comida musical de Broadway Que se llama Damn Yankees Damn Yankees Damn, maldito Yankees Maldito Yankees Yo le quería poner acá Es un insulto Acá le quería poner putos bosteros ¿Y? ¿Y Macri? ¿Macri qué dijo? ¿Quién? ¿Macri dijo algo? No Y a él se ofendió Yo le dije Yo no me ofendo Eso es las dos cosas No me ofendo Soy puto y bostero Imagínate que tiene nada raro Es un chiste Es una cosa cariñosa Es una humorada Que la gente no llega a entender Es una humorada Que la gente por ahí no canta Es una comida musical norteamericana Que trata del fútbol americano Ya que usted la va a trasladar Yo lo convertí en el fútbol noesto Imagínate con Mariana Anani Es otra intelectual famosa De la zona Opinando Y van a trabajar jugadores de fútbol Jugadores de fútbol ¿Vos lo que tenés que lograr Que trabajen en Navarro Montoya? Canilla, Navarro Montoya, Maradona Y hay ni libreto precisado Hay nada Se ponen a hablar Eso Hablan simplemente Les ponemos unos números musicales Pero si avale el tiempo Tengo que Usted sabe como Y estoy haciendo televisión Estoy haciendo televisión Con Gabriel Corrado Que te encantaría ¿Estás haciendo con Gabriel Corrado? Sí, no hago de madre ¿Hace de madre de Gabriel Corrado? Hago de madre De madre de Gabriel Corrado Porque mucha gente me dice ¿Está con Corrado? ¿Querés que hago la pareja? No, hago la madre Pero cambia mi vida Haciendo la pareja Cambia la vida Haciendo de madre de Gustavo Bermúdez Haciendo de madre Bueno, pero si avale Nos va a firmar acá Con esto Sí, como no Va a quedar inmortalizado Esto vendría a ser como La vereda del teatro chino Pero en papel Me parece maravilloso Mire el color que le ha tocado El top in pink Usted me escribe en esta hoja Lo que quiere No es para mí Es como para la posteridad Espere que saco las toallas Ahí está Sí Qué producción, eh Hago todo a mano Con todo corazón pone Que vendría a ser Como hacen los norteamericanos Amor Con todo amor Y la firma Pero si avale Toma mi algo Aunque sea Gerardo No, espérate Gerardo Qué obsesión que tiene Con Gerardo Román ¿Lo vamos a traer a Gerardo Román? Yo no Lo tiene todo el país La obsesión con el pobre Gerardo Pobre Gerardo Que es una obra de niños Al fin y al cabo Es Peter Pan Lo que hace A ver las manos Perciabale Para las cosas que uno ha hecho En mi época que no se podía Todo es nuevo ahora Todo vuelve Ahora todo se puede Es maravilloso Atención Perciabale Usted compone el cuadro Como se le dé la gana Atención Las cámaras preparadas A ver cómo quedó Mierda Con esta que está húmeda Te lavas No esta era la húmeda Mientras su casa limpia Venimos acá Míramo ¡Bienvenidos al punto burbuja de la peluja! ¡No, peluja! Recibí muchos dibujitos. Aquí tengo uno que me mandó la miel de floresta. ¿Me ven? Estoy viajando en el cobre con mi primer marido. ¡Necesito una niña! ¡Necesito una niña! ¡Una niña pura! ¡Y nos eche para que me traiga una carnita! ¿Qué hace, bruja burbuja? ¡Me está cerruchando el piso! ¡Este es mi programa y es de todos mis amigos! ¡Fuera de acá! ¡Nosotros estamos con Mariela! ¡Porque es buena! ¡Nos paga el término! ¡Y nos hace los aportes! ¡Un, win, la, dos, y un! ¡Sí, bruja! ¡Vuelve con Cachabacha! ¡Y déjanos hacer el programa en paz! ¡Nunca, nena! ¡Nunca! ¡Porque yo hasta el Martín Fierro de Oro no paro, ¿sabés? ¡Vamos, muchachos, a ella! ¡Nosotros somos cuatro y ella tiene artritis! ¡Momento! ¡Momento y cuidadito! ¡Que digo las palabras del hechizo, eh! ¡Socoleti! ¡Ay, maldición! ¡Nos atrapó con su cuerda hechizada! ¡Ah, ella está tocando una zona íntima! ¡Yo la tenía reservada para mi futuro esposo, Mariela! ¡¿Ustedes?! ¡¿Ustedes se quedarán ahí por el resto de los días?! ¡O hasta que me levanten el programa! ¡Uy, qué mala onda, Martín el Raimonda! ¿Qué? ¿Entonces quién nos rescatará? ¡Superhéroes! ¡Ríndete, bruja burbuja! ¡Y no me hagas enojar porque se me sube la mostaza! ¡Muérete! ¡Personaje de ficción inexistente! ¡Bravo, bravo, superhéroe, gracias! ¡Nos salvaste el rating, superhéroe! ¿Qué podemos hacer para agradecértelo? Un espacio político para hablar del Mercosur. ¡Ay, buenísimo! Concedido. A partir de la semana que viene lo tendrás. Estarás con nuestra pandilla. Cobrarás por actores. Ya tengo planeado. Voy a sacar tu careta, tu remera, tu traje, tu disfraz, tus botas, tus muñecos articulados. ¡Ay, qué lindo! ¡Se está alegramente artístico, Mariela! ¡Gracias a todos! ¡Chao, chicos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hombre, recómprate, Mariela, la lengua y la lengua y la lengua! ¡Hasta la semana que viene! ¡Muchas gracias! Estos aplausos, la verdad, que nos merece Federico Clem. Estamos otra vez, pero hoy estamos con pintura argentina. La verdad que tenemos la pintura argentina un poco dejada de lado, Federico. Pero estamos con un maestro impresionante que es el maestro Antonio Berni. Bueno, Antonio Berni me parece que es el pintor más importante y más representativo argentino en el sentido de que cierra todo el ciclo latinoamericano dentro de una concepción argentina. Ajá. Es decir, ha pasado por muchas escuelas. Desde el surrealismo influenciado por De Quirico, la neofiguración. Esto de pasar por varias escuelas, perdóname que te interrumpa Federico, tiene que ver con una época también, ¿no? Son las tendencias. Los pintores en general que han vivido casi al principio del siglo, están influenciados por distintas etapas, por distintas escuelas, ¿no? Porque sin historia del pasado no existe presente. Pero casi todos... Entonces son las citaciones. Casi todos pasaron por el surrealismo, ¿no es cierto? La mayoría. Han tocado el surrealismo, pero al tocarse el surrealismo no hace que sean surreales. Ajá. Bueno, efectivamente, hace que sean surreales y no surrealistas. Y no surrealistas. Berni ha también captado la belleza de las villas, de la pobreza, de la miseria. Digamos que a Berni le empieza como una especie de compromiso social con la pintura, de reflejar por ahí no solamente las cosas bellas a través de la pintura, sino las cosas de la sociedad. Él estaba afiliado al Partido Comunista y estaba en una gran lucha permanente por las clases sociales más necesitadas. Lo cual no quitaba que iba con el Mercedes Benz a la quema, juntaba toda la basura, toda la mierda que había ahí, objetos. Esto le decimos a la gente que hay una gran tapa de Berni en su pintura que usaba caños, maderas, cartones, un montón de cosas que iba recolectando por la calle. Sí, sí, que la mujer le prohibía colgarlo. Porque la mujer decía, no, acá pongamos cosas lindas. Basura, querido, la sacás de acá. Entonces no podía colgarla. Por supuesto que se separó y la otra mujer se lo permitió, se casó cuatro veces. Bueno, pero eso es al margen. Esa vida privada. Esa vida privada. Los artistas tienen derecho a tener vida privada intensa porque se supone que de esa intensidad de su vida sale su obra. Pero lo increíble es de que hay gente que transforma el oro en basura y otra gente artista como Berni transforma la basura en oro. Porque hay una época de collage de Berni, ¿no es cierto? Y también hay unos grabados. Y hay dos personajes, le decimos a la gente, que se repiten en muchos de sus cuadros. Que son arquetipos, son los arquetipos de la villa. Juanito Laguna y Ramona Montiel. Que son personajes que tienen, está el casamiento de Ramona y hay Juanito en una situación y Juanito en otra situación, ¿no es cierto? Sí, 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 son como un argumento, sobre todo personajes inventados por él pero que reflejan. Esto que estamos viendo hoy, contame un poquitito esto que es como una mezcla, ¿no es cierto? Claro, de un humor, de un humor un poco negro, visto a través de una imaginería pop, donde aparecen como unos hippies argentinos. Se llaman los indiferentes. Los símbolos de la época, la guitarra. Más que indiferentes parece que estuvieran todos un poquitito como en... El cigarrillo, el cigarrillito. Sí, el cigarrillito, sí. Pero en una actitud de esa rebeldía por dentro que no se puede expresar hacia afuera. Pero es un cuadro interesantísimo, con un colorido... Un colorido increíble. ...excepcional. ¿Esto que es mixta, técnica mixta? No, 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 esto es de acrílico sobre tela. Es acrílico sobre tela. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, con este maestro tan impresionante de los argentinos que fue Antonio Berni, nosotros con Federico nos vamos camino a la fama. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Toma, González. Enchufá y atrás. ¡Dejá de comer, González! Tenemos que trabajar alguna vez en la vida. Enchufá que hay una mugre acá. Dale. ¿Enchufaste? No anda, González. ¿Qué? ¿Que no hay luz? No apagaron la luz. Otra vez no apagó la luz este hombre. ¿Enchufé? Dios mío. ¿Viste los anteojos que me trajeron de anillaco, no? ¡Ni, tolora! Son anteojos para la nieve porque parece que va a nevar en todo el país, González. ¿Y te lo vas a dejar puesto? Con este frío. Dice que son para la nieve, no sé. ¿Cómo hago ahora para limpiar, González? No, 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 no. ¿Cómo hago? Esta gente después se queja de que acá todo hay una mugre. No, no, no. Por favor. Y bueno. Está rota. ¿Y qué? ¿Con la escoba te doy la escoba, querida? No, déjala. Estoy podrida de limpiar, González. No, 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 no. ¿Vas a ir a las leñas, González? ¿Qué te decís, tesoro? No, digo, si vas a ir a las leñas... Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a ir a las leñas. No sé si lo vamos a poder atender porque no tenemos un quilombo. Después de las elecciones quedó todo sucio. No, ya sé, ya, pero yo no quiero molestar. Simplemente vengo para hacer una consulta pequeña. ¿Sabes quién es, González, este hombre? Qué hermosura. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Gustavo. Gustavo. Gustavo Guillén. Gustavo Guillén. Gustavo Guillén, galán de la televisión. ¿Qué viene a hacer acá? No, en un termo no se apoyen porque de acá le va a caer de ahí. Le va a caer ahí el agua. Le apoyo acá en la mesa. Guillén, ¿qué viene? ¿A buscar al presidente? ¿Qué viene? No vengan a molestar a los artistas acá. Usted sabe que el presidente tiene como una debilidad con las farándulas. Y déjenlo gobernar. No, no, ya sé, pero la debilidad más grande que él tiene, creo, es ser hincha de River. Ya, sí. Entonces, como yo también soy hincha de River. No, perdóneme, Guillén. Esta es la casa de gobierno. Usted no va a decir que al presidente lo único que le importa es el Fóbal. No, no, no. Al presidente le gustan los destinos de la patria. Él está trazando el rumbo y Dios quiera que podamos seguir. No, sí, pero... ¿Qué viene a decir un partido de Fóbal? En este último tiempo... Mire que hace frío, porque si le viene a ofrecer jugar al fútbol, él se va a prender, y se pone la ropita finita, le va a agarrar como un frío. Dios quiera, Guillén. ¿Qué le viene a decir al presidente? No, yo quiero saber, porque como yo no llegué a los festejos de la Copa Libertadores de América, en ningún lado, porque estoy trabajando mucho, entonces quería saber si... ¿Qué viene a festejar con él? No, no, a festejar con él no, pero quería saber si había alguna oportunidad más adelante de que hagan algún otro festejo por la Copa Libertadores de América. No lo entiendo, Gonzalo, este hombre no lo entiendo. ¿Qué le viene a decir al presidente al final? A ver si... ¡De farra! Lo quiere llevar de farra. No, no, de farra no, por favor, no. Mire que no hay de bien de ánimo contra este tema de que la cosa es de Domínguez. Tuvimos problemas, vio. ¿Pero usted tiene tiempo entre todo lo que está haciendo en la televisión? ¿Tiene tiempo de venir a joder acá? En este momento, sí. ¿Qué está haciendo en la televisión? ¿Está con lo de Susana Campos? Con Los Ángeles no lloran. ¡No! Ni la pal, ni la Patricia. Usted sabe que nosotras estamos metidos acá adentro, no hemos podido ver nada. No podemos, por lo horario. ¿Es de un verdulero? ¿Eh? ¿La novela es de un verdulero? No, de una... ¿Usted hace de verdulero? No, no, es de varios personajes. Hay varios personajes que interpretan a otras personas. ¿Pero usted está en la verdulería? No, yo soy el chofer de la casa de los ricos. No hace ni de rico, ¿hace? No. ¿Hace de chofer? Ajá. ¿Y con quién ande? ¿Tiene alguna entuerta o con quién? Con alguien lo va a tener usted. ¿Con Susana Campos? No, no, con Adriana... Mire que Susana Campos es una mujer... Sí. Una mujer íntegra, ¿no? Que es una mujer con polenta. Sí, sí, pero no. ¿Tiene alguna escena de ADB? ¿Con Susana? Sí. No, no. No, pero ¿con quién tiene? Con Adriana García Sábal. Con Adriana García Sábal. Yo también. Qué lástima, ¿no le tocó ninguna pendeja a nadie? Sí, Betina O'Connor. ¿Quién? Betina O'Connor. ¿Betina O'Connor? ¿Quién es? O'Connor. Ah, O'Connor. ¿El romance lo tiene con ella? Claro, pues ese es el verdadero amor que yo tengo. Hay ricos y pobres, porque me dijeron que hay una... Que son... Los ricos son malísimos. ¿Por qué? Fernando Ciro está más malo que nunca. ¿Qué me cuento? Fernando Ciro. Fernando Ciro que es como buen hombre y haciendo de malo. Exacto. Los que hacen en la mitad de la carrera hacen un personaje de malo, ¿sabes cómo te puede cagar para siempre? ¿Te ha hecho de malo alguna vez? Yo he hecho varias veces de malo. Usted siempre, Guillén, la verdad. ¿Por qué? Casi siempre hace de malo. ¿Por qué? Porque cuando se calienta grita. No grites. González, González, González. ¿Por qué? Yo me pone nervioso. ¿Y quién hizo una para Rusia, usted? No, para Israel. Para Israel, bueno. Para Israel. Está haciendo una novela. No sabía que había novela en Israel, González. ¿Pero cómo? La mayoría de las novelas que están dando acá en Argentina son las principales ganadoras de rating allá en Israel. ¿Allá en Israel? Sí. Esa gente que yo pensé que trabajaba tanto se quedan horas mirando televisión. Qué lástima. Un pueblo que es trabajador, que mire tanta boludez. No digo boludez. No digo boludez. No, bueno. Bueno, de alguna manera las novelas son como una cosa del romance. Y claro. Eso es lo que pasa. ¿Esa de Israel ya la terminó? No. No, nos faltan todavía 36 capítulos. 36 capítulos. ¿No se aburren de estar repitiendo tantas horas del día todas esas cosas de la novela? En realidad, por un lado, es bastante gratificante por lo que significa por la carrera. Para mí, en lo personal. Ah, sí. Pero después... ¿Qué está pasando? Estamos con problemas. No, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Están luchando. Acrédicos. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Por favor! Ah. Desde esto, de las elecciones, están peleando. Estamos con problemas. Sí, por eso. Son los ministros con el presidente. Se están luchando la culpa de quien tiene la culpa y a quien no tiene la culpa. No importa. No le demos voz. Vida privada, Guillén. Vida privada. Vida privada, muy bien. Muy bien. Estoy en pareja hace un año. ¿Estás de novio? ¿De pareja qué? ¿Cama adentro y todo? No, 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 todavía ¿De novio? De novio ¿Novio de hablar? Novio de hablar y otras cosas también No, pero como me dice que sin cama y me dice que hay otras cosas también Sí, pero de hablar, vos me preguntaste ¿De hablar? No, digo, si tienen relaciones Sí, por supuesto Pareja de pareja Ah, por eso le pregunto con cama adentro o me dice que no, relación de hablar nada más No, pensé que te referías a la... ¿De parado? ¿De parado todo? No, pensé que te referías a la convivencia Por eso, y claro, no No, porque a la cual vive en su casa, yo estoy en la mía, ella está en la suya ¿Y se encuentran nada más que para eso? Y sí Para hablar Últimamente con el poco tiempo que tenemos Pero como, ¿se llaman por teléfono? Yo tengo ganas, vos también, van corriendo Claro, nos encontramos Ay, Gonzalo, qué bueno Me gusta, me gusta, me gusta, pero ahora me gusta Qué suerte tienen alguna ¿Quién es ella? Paula Medici Una modelo, yo la vi Sí, una modelo ¿No tiene miedo con las modelos? Mira que las modelos andan de acá para allá Sí, yo, no ¿Eh? ¿Por qué? No Y digo, vio que las modelos son unas figuras tan en ascenso Que todo el mundo las quiere, ¿saben para qué? Ella sí Ella sí, anda de acá para allá, yo no me entero Porque estoy prácticamente todo A usted no le importa nada Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Es celoso, Guillén, es celoso? Algunas veces Algunas veces, sí ¿En qué momento? Si la ve con otro, si la ve desnuda Bueno, sí Ahí sí Ahí ya pasaría Ahora, si la ve en un restaurante conversando con un millonario, no No, porque sería muy beneficioso Sería beneficioso para los Ahí podríamos conseguir la convivencia Claro Claro Dígame, ¿y el del planes de teatro tiene? Porque ustedes vieron que los actores de... ¿No va a ser Shakespeare como Bermúdez? No se puede ¿No va a ser Shakespeare como Bermúdez? Sería de Julieta, por ahí ¿De Julieta? Ay, González ¿Cómo se llevan en la novela bien? Yo que las novelas todas se hacen En una está Arnaldo Andrés que hace de verdulero ¿De verdulero? En la de ustedes han de carniceros Un mercado también Se ve que es un buen negocio la fruta, obviamente La fruta y la verdura Sí, evidentemente Nos llevamos bien Eso que se espía en un canal con otro y todo eso, no Usted no sabe nada Yo no sé Es un poco relativo Porque, por ejemplo, Gino arrancó mucho antes de lo que después arrancó Los Ángeles no lloran Claro También era así de verdulero De carnicero Ustedes los miraron a ellos Habremos robado un poco ¿Esto es de verdad que lo escribe Patricia Palmar? Sí, es verdad ¿Y dirige también ella? No, no, no No puede estar internada, si no ¿Cómo se fue para arriba Patricia Palmar? Pero, sí Ganó premios, ganó todo Dicen que Romel la quiere mucho Patricia Palmar Sí Y Susana Campos, que es una señora, una actriz impresionante La verdad Adivina Bueno, ¿entonces qué le quería venir a decir al presidente? Bueno, yo quiero saber si puedo pasar Porque no se fija A ver si estoy en alguna... Dice Previo examen intelectual y físico, sobre todo físico Reclutado por la señora Flora y González No No puede ser Reclutado Ah, no Ejecutado por la señora ¿Cómo ejecutado? Presidencia ¿Esto lo habrá puesto el presidente? ¿El presidente sabía que usted venía? ¿Ustedes me quieren examinar? Le queríamos hacer examen A ver, bueno Le tenemos que hacer un examen físico Y ya lo dejamos pasar Se va a tener que sacar toda la ropa González, este muchacho Ay, mirá que peludo es Mirá mi examen Miráme la figura al lado de él Miráme Vamos a ver porque si viene a hacer una fiesta Lo tenemos que examinar A ver ¿Cuánto pelito que tiene? A ver, Guillén Si, paz Tiene dos calzoncillos ¿Tiene frío? ¿Tiene frío, Guillén? Yo me dejo hacer Sabía, pase Muchísimas gracias ¡Qué rico son, Guillén! ¡Cuidado! Cuidado con lo que le van a hacer a la linda Le van a agarrar todo de a mí ¡Ay, querida! ¿Y ustedes qué? Se va para atrás Se va para atrás La 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 ¡